Es entonces para el mexicano, el guadalupano, el guadalupano, el guadalupano es algo esencial. Es entonces para el mexicano, el guadalupano, el guadalupano, el guadalupano es algo esencial. Esa firma entre rosas pintadas, esa firma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dijo de verdad. Es entonces para el mexicano, el guadalupano es algo esencial. Es entonces para el mexicano, el guadalupano es algo esencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!